La verdad que hoy es un día muy importante para este gran club. Para mí es un orgullo presentar este día a Rafael Márquez como el próximo refuerzo de nuestro equipo. Como todos conocemos la gran trayectoria que tiene Rafael en el fútbol europeo, con la selección mexicana, sin duda un ganador en toda la extensión de la palabra. Así que de mi parte no tengo mucho que decir más que agradecerte Rafa que hayas tomado este compromiso con este gran equipo. Esta afición, esta ciudad te contagiará del orgullo que es ser parte de este gran equipo. Llegas a un grupo que ha hecho muy bien las cosas, muy humilde, que estoy seguro que te va a recibir de la mejor manera. Tu profesionalismo, con tu experiencia, con todo el fútbol que te queda por dar, vas a hacer cosas muy importantes para esta institución. En nombre de todos los que formamos parte de este gran equipo, de toda la afición, te deseo el mejor de los éxitos y te doy la bienvenida, Rafa. Antes que nada, bueno, quiero agradecer a la directiva Jesús Martínez, señor, quien ha puesto la confianza en mí, el esfuerzo por hacer toda esta negociación, que bueno, la verdad que fue bastante más dura de lo que esperábamos, pero bueno, creo que llego muy ilusionado, llego muy motivado, llego feliz de volver a México, de volver a un equipo importante, un equipo que ha causado sensación en el último torneo. Juego, jugadores que se ve que juegan en grupo, en conjunto, que dan todo partido a partido, un entrenador que es exigente, con posibilidad de jugar libertadores, con un grupo de una directiva que está tratando de hacer bien las cosas en el fútbol mexicano. Así que para mí es un placer el estar aquí, el poder compartir dos años que ojalá sean muy buenos y no me queda más que tratar de ser uno más del Club León. La exigencia de entrar al grupo, de adaptarme al grupo, de que ellos no se adapten a mí, yo me tengo que adaptar al grupo y me tengo que esforzar al máximo para ganarme la confianza del entrenador y pueda ser parte del once principal. Así que creo que es una exigencia más para mí volver a México y tratar de hacer un buen desempeño. Vienen cosas importantes de selección nacional también, lo cual eso también me exige a tratar de conseguir mis sueños, que es poder volver a jugar otra Copa Mundial. Así que bueno, yo creo que el hablar y el decir y el comentar aquí es demasiado. Yo creo que por mí yo más bien hablaría dentro de la cancha. Creo que el nivel que ha mostrado León en el último torneo, la verdad me ha dejado impresionado y me ha convencido también para estar aquí. Y bueno, yo creo que es un buen nivel para poder yo estar en forma también, ayudar ahora a mi equipo León y poder pelear por un puesto en la selección. El señor Matosas me indique, es el jefe y es a quien tengo que seguir sus indicaciones. Yo, como te digo, yo creo que mi responsabilidad hoy en día es poder encajar muy bien en el grupo, tratar de adaptarme lo más rápido posible y ayudar, ya sea dentro o fuera de la cancha. La vida está llena de oportunidades y hoy en día el Club León me la está ofreciendo y no pienso dejarla. Rafa, ¿qué significó este recibimiento de la cancha del torneo? No, bueno, algo muy especial, algo muy emotivo. Como lo dije, creo que este recibimiento hace que yo tenga esa exigencia de más. Creo que el público así lo pide y yo estoy en la mejor disposición de hacerlo. ¿Te esperabas esto? No, la verdad es que no. Como te digo, fue algo muy especial, algo único, el cual pues estoy muy agradecido con toda la gente y pues no hay mejor manera de retribuirle todo este cariño pues tratando de hacer las cosas bien. En rueda de prensa destacaste el grupo que tiene León. En unos minutos lo vas a conocer, ¿qué opinión tenés? Bien, se ve que dentro y fuera de la cancha son grandes seres humanos, que tienen un buen grupo de trabajo. El entrenador también ha hecho ese trabajo de unión de grupo y que bueno, espero poder acoplarme rápido e intentar estar dentro del grupo. Gracias, Baza, bienvenido. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.